Si para el próximo año te gustaría empezar con todo, siendo youtuber, te recomiendo el programa Movavi Video Editor Plus, una versión reciente que desde plena interfaz podemos ver un sinfín de herramientas, todas bastante interesantes que muchos nos ayudarán para poder crear un video de alta calidad. Incluso hay efectos adicionales que puedes descargar para mejorar aún más tu experiencia. Yo escogí estas dos. Ahora para su deleite, les daré un breve tutorial en pocos segundos para ver si puedo conseguirlo. Tan sencillo como buscar dos archivos, pasarlos a la línea del tiempo, ponerles unos cuantos efectos y una transición. Tan fácil como eso. Antes de finalizar, debo mencionar que por ser vísperas de fin de año, hay un 70% de descuento en la página oficial, el cual no debes dejar afuera esta oportunidad. Hasta Deadpool aprueba este programa. 7 personajes que se acostaron con demonios Número 7. Bocasas. Si ya conoces mi canal, sabrás que las relaciones entre muchos de los superhéroes, tanto como los villanos y hasta seres normales, suele ser algo sustancial en sus vidas. Y hasta incluso, hoy veremos a los valientes que llegaron a tener algo con propios demonios. Empecemos sin antes pedirte como favor que te suscribas y actives la campanita. Gracias. Iniciemos con uno de los personajes más hijos de puta de todo el universo Marvel. Deadpool es sin duda uno de mis favoritos. Y su lista gigantesca de amoríos y encuentros es digna de envidiar, a pesar de su desagradable aspecto. Como dicen, si eres gracioso, puedes enamorar a cualquier damisela que tengas enfrente. Y esto pasó con Shigla, la reina demonia de los monstruos. Su relación llegó tan lejos que hasta llegaron a casarse en su ya conocido cómic, donde asistieron varios superhéroes a conmemorar la ceremonia. La luna de miel fue increíble para ambos. Número 6. Cuernos. El demonio más significativo de Marvel Comics, ya conocido por todos nosotros y por su extraña obsesión con Spidey, encamina este puesto tras su extraño romance con Rogue en el año de 1987. Una época donde estoy seguro que muchos de nosotros ni siquiera existíamos. Al parecer a Mephisto le encanta la idea de conocer a alguien que sea capaz de succionar todo su ilimitado poder. Aunque claro, seamos honestos, esta relación nunca funcionaría. Número 5. Bestia. La resistencia del hombre verde salvaje llamado Hulk es seguramente difícil de tratar en este tipo de situaciones. Quizás solo una demonia sexy como lo es Humar puede controlar el grande y venoso corazón del gigante Esmeralda. La hermana de Dormammu sin duda se interesó en el glamour tan poderoso que Hulk esconde en su interior. Ahora entiendes los extraños fetiches que tienen los demonios. Número 4. Gato. El hijo de Satán, Damon Hellstrom, se le reconoce por su poderío increíble extraído desde las entrañas del infierno. Aunque también es famoso por su relación tóxica con Hellcat. Ambos sin duda se aman pero también se odian. Hasta en algunas viñetas podemos ver peleas realmente intensas entre estos dos. Número 3. Cola. Otra de las relaciones más queridas por los verdaderos conocedores de los cómics en la comunidad es el de Azazel y Mystic, el rey pirata demonio interdimensional. Azazel es un semental activo que está al pendiente de muchas mujeres, pues de eso depende su existencia. A pesar de haberse revolcado con cientos de mujeres en diferentes épocas, con Mystic fue quizás con la única que verdaderamente tuvo un sentimiento. Además que gracias a la consecuencia de esto, nació nocturno. Número 2. Satán. Constantine, al ser uno de los personajes de DC más encarnado en el lado oscuro, paranormal y magia, no es difícil de creer que se haya acostado con un demonio. Y lo hizo con la sexy Satana. Aunque su aspecto no sea nada infernal, su árbol genealógico delata su raza por parte de su madre. Número 1. El inicio del fin. El mercenario Bocasas, al igual que fue el protagonista del comienzo de la lista, lo vuelve a hacer al final de esta, con otra de sus relaciones quizás ya no tan conectivas como lo fue con Shikla. Es increíble conocer su historial de encuentros amorosos y ver todo tipo de extraños personajes. Pero para su suerte, esta es otra demonia sexy, llamada Satana. Con unos grandes sentimientos, solo fue una relación de una aventura. Aunque ambos lo disfrutaron bastante. Dime, ¿cuál es el puesto que más te llamó la atención? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Si el video te gustó y no deseas ser violado por un demonio, dale pulgar arriba al video. Así como también seguirme en mi cuenta de Instagram, porque si lo haces, te enviaré un saludo. Como ahora, ¿qué les mandaré a los que estuvieron activos en mi biografía? Un saludo para Arturo Centeno, para Álvaro Alonso, para Renzo Toledo, para The Habit 4 y para Diego Alberto 642. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.